... Jiménez destacó que el 95% de los niños de 6 a 12 años están en las escuelas. Me parece que es muy importante hablar de lo positivo, que se consoliden las propuestas y no que se planteen problemas porque nuestro presente es de oportunidades, no de debilidades. Además, remarcó la vicegobernadora Sandra Jiménez en referencia a la situación suscitada tras la denuncia hecha al Consejo General de Educación. En este contexto sostuvo que minimizó lo que sucede. En tal sentido, destacó que cuando se habla de inclusión educativa y se dice que en Misiones el 95% de los niños de 6 a 12 años están en la escuela, significa que nuestras mesas se van cumpliendo. Se habla de inclusión educativa y se dice que en Misiones el 95% y lo dicen las encuestas nacionales, está de los chicos de 6 a 12 años que tienen que estar en la escuela. Están en la escuela, significa que nuestras metas se van cumpliendo. Y eso no lo decimos nosotros como gobierno, lo dicen las estadísticas nacionales. Así que ojalá la continuidad sea a la búsqueda de progreso y a la cantidad de numerosas escuelas que faltan, de aulas que faltan por construir, de maestros que faltan para nombrar y no de un problema mínimo en la realidad de lo que significa. Y lo minimizo, y lo minimizo porque me parece que es mucho más importante hablar por la positiva justamente cuando necesitamos un gran proceso social de autoestima que permita a nuestros chicos sentirse fuertes, seguros, con padres fuertes y seguros, con un estado fuerte y seguro que se consolide en sus propuestas y no que se plantee conflictos, dilemas o inconvenientes cuando en realidad hoy nuestro presente es de oportunidades y no de debilidades. Producción. La campaña tabacalera cierra con un 10% de merma. El director de Tabaco y Cultivos No Tradicionales, Roberto Rochenbach, dijo que este viernes 29 se cierra el acopio del tabaco correspondiente a esta zafra. Serán de 35.300.000 kilos de tabaco burley y 950.000 de tabaco criollo misionero acopiados. Si sumamos las dos variedades estamos hablando de 36.150.000 kilos de tabaco producidos en la provincia. Cuando iniciamos la ronda de negociaciones de precios estimamos la producción en 40.753.500 gramos, es decir que tenemos una diferencia en menos de 4.600.000 kilos aproximadamente. Eso sería alrededor de un 10% de merma en la producción estimada al comienzo de la zafra, observó. Gastronómicos se piden que se resuelva la superposición de eventos. El titular de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Antonio Acosta, destacó el movimiento turístico registrado en la provincia principalmente en Noverá, El Dorado y Posadas. Asimismo observó que hay eventos que terminan superponiéndose y saturan los servicios gastronómicos. Por ejemplo, en la época de Estudiantina que no se puede vender alcohol en la costanera, muchas personas que podrían ir a locales de esa zona irán al centro a consumir y estos negocios no podrán cubrir toda la demanda, expresó. Para evitar estos inconvenientes para el sector propone que se cree un calendario de actividades. Para que no, digamos, no se superpongan dos eventos en una misma semana, siendo que podemos hacer distintas semanas. Tuvimos el mes de mayo que a muchos empresarios les fue muy mal acá en la provincia, porque no hubo ningún tipo de evento, tampoco algún feriado largo que podía haber traído. Entonces, yo creo que en este caso hubiese sido lo ideal de cambiar la fecha y, bueno, tener en una semana un evento grande de ese tipo y en la otra semana la otra. Entonces, todos trabajarían bien y estaríamos mucho más tarde.